Música Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy jueves 18 de mayo para el Centro Cultural, hoy es un día realmente muy feliz para toda la cooperativa telefónica de San Martín de los Andes la verdad que quiero agradecer y destacar el trabajo que se viene haciendo en San Martín de los Andes en el ámbito cultural con un consejo de administración de la cooperativa telefónica que ha ido siempre acompañando y apostando a este, nuestro querido Centro Cultural Cotesma que siempre llama la atención de los que nos visitan, de los que estamos aquí hace dos años fue la digitalización de la sala en diciembre del 2014 con equipamiento digital que nos permite proyectar 3D con un sonido impecable 7.1 SRAM y fue en ese momento cuando vimos este equipamiento que desde la cooperativa dijimos pero que lindo sería poder tener butacas nuevas eran butacas que ya tenían sus años, que eran de otro tipo de cine, de otra época el piso era de alfombra, a veces con las nuevas costumbres de comer pochoclo de tomar una gaseosa, no era lo ideal, teníamos que cambiar el piso y bueno, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo y con una clara vocación por poder ofrecerle a todos ustedes los espectadores pudimos concretar este sueño, así que para nosotros hoy es un día muy feliz quiero agradecer también a todos los trabajadores del Centro Cultural Cotesma que esta semana se esforzaron muchísimo, desarmar un cine es mucho más difícil de lo que imaginábamos, hubo que sacar butaca por butaca, levantar el piso acompañar en la nueva instalación, bajar cajas, era un volumen de cajas increíbles todo esto estaba planeado para hacer en 7 días y se pudo concretar así que muchísimas gracias a ellos y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes sin duda estamos convencidos que un centro cultural se hace por las personas y con las personas tanto los que trabajamos aquí, como los artistas que vienen y nos entregan todo su arte los directores de cine que filman sus películas, tanta gente que trabaja en el mundo de las artes y que se concreta aquí en estos espacios que para nosotros son sumamente importantes así que si no fuera por todos nosotros, las personas que estamos aquí apostando a esto no tendría lugar en San Martín de los Andes un espacio tan cálido simplemente era ofrecerles este brindis así que por el cine este pequeño acto lo quisimos hacer aquí que es donde está la emoción previa a entrar a la sala a ver las nuevas butacas pero que es una emoción que se replica cada noche en cada función cuando todavía estamos haciendo la cola y hay una película que nos espera así que ahora vamos a hacer el corte de la cinta le vamos a pedir a Tomás Torres, a Santiago Rojas ¡Precioso! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!